un texto de 400 páginas y no voy a entrar en sus pormenores, pero sí en el argumento básico para hacer un primer comentario y cederle la palabra a Isidro que de manera maleva me dijo que abriera yo, esa es la ventaja de Isidro porque me pone a mí a abrir plaza y él se reserva ahora su comentario, no pero mentiras, él lo sabe hacer muy bien el por qué me propuso que abriera yo el comentario y creo que nos iremos contrapunteando digamos que Carlos lo que argumenta es que el orden político esencialmente surgido de la segunda guerra mundial institucionalizado en las Naciones Unidas y reafirmado en la crisis global de principios de los 90 se ha roto, se ha descompuesto y que estamos en un momento de transición, de reconfiguración de ese orden político internacional donde los imperios y los estados también se están redefiniendo, la discusión acá entonces es en torno a que se reconfigurará el mundo del futuro, él plantea que básicamente hay tres países que pueden jugar en el poder global en este momento, que son los Estados Unidos, Rusia y China digamos que en torno a estos tres poderes, pero a cómo asumen el poder, porque el problema no es que tengan poder, eso es evidente, pero también es cierto que lo están perdiendo o están dejando de gobernar su propio poder, ahora en un programa de radio que grabamos Isidro decía, por ejemplo, los Estados Unidos quieren pero ya no pueden, los rusos, a ver si te interpreté bien, cierto, ya, y bueno, si es no, ahora lo miramos, ok, ya, digamos que el tema es, los rusos también quieren pero no pueden del todo, pero lo están intentando y la pregunta es si China es la que en este momento es la que realmente puede por condiciones materiales de acumulación y de demografía, digamos que el mundo se reconfiguraría en torno a estos tres poderes, mi pregunta como no experto internacional, sino simplemente como historiador y antropólogo es, cuál será el papel de los Estados nacionales respecto del contrapeso que deben ejercer en relación con esos poderes que pueden jugar globalmente y en torno a eso parece estarse moviendo el mapa político del mundo hoy por hoy. Dejo ahí este primer comentario. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Yo traía aquí unas páginas para poner en orden un rosario de pensamiento pero voy a prescindir de ella fundamentalmente para hacer el comentario lo más breve posible y que esto en lugar de ser opiniones de dos expertos sea más un intercambio de visiones, opiniones, conocimientos y sobre todo reflexiones plurales para el autor. En primer lugar me gustaría señalar en la importancia del autor y en la obra. Es importante el lema que tienen en la feria del libro, siente las ideas y cómo, hasta qué punto, las ideas son las que construyen también la realidad. Justamente en esta gran nave enfrente hay una autora estadounidense, juvenil, que está firmando ejemplares y tiene devotos lectores, sobre todo devotas, lectoras y entusiasmados seguidores. Las ideas que aparecen en esa novela son bastante escasas pero enormemente exitosas, con lo cual los editores estarán muy contentos. Este libro, que tiene un público mucho más tranquilo y sobre todo mucho menos gritón, lo que busca en la obra de Carlos Patiño es este rosario de ideas que nos ayuden a descifrar un mapa que por actual nos es radicalmente nuevo. La idea central de la obra es explicar el porqué de las cosas, no es explicar las cosas sino el porqué de las cosas y esto lo hace utilizando unas herramientas tan lógicas como inusuales. Carlos Patiño es de formación filosófica y maneja unas categorías que para los historiadores, desde nuestra humildad característica y para los politólogos con la soberbia habitual en sus explicaciones, también nos son cercanas pero ajenas. Es extremadamente importante comprender cómo el acercamiento desde la búsqueda de interpretaciones generales a la determinación del porqué de las cosas particulares, nos ayuda a entender los mapas con una cartografía completamente. Y esto es sorprendente y esto es sorprendente y esto es sorprendente y hablamos ahora del autor que provenga desde Colombia, que provenga desde América Latina, porque estamos acostumbrados en el mundo académico intelectual a que estas grandes reflexiones omnicomprensivas vengan desde el mundo anglosajón y adornadas además por unos nombres ya de gran prestigio en internet. Sin embargo, es extremadamente interesante señalar el hecho de que aunque proviene de Bogotá, de Colombia y de América Latina, esta obra puede ser leída perfectamente en cualquier parte del mundo y no va a encontrar ningún sesgo ni nacionalista ni de identidad. Esto es extremadamente importante para explicar el propio argumento y la propia idea central del libro, ahora lo veremos. El segundo elemento es que frente a aquellas interpretaciones que desde América Latina se han realizado para buscar nuevas formas de interpretar una realidad internacional que no era conveniente utilizando las herramientas...